De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos sido esa voz que clama en el desierto? Tantas veces y nos desilusionamos Pero no, pues, nada de desilusionarse Saber que algo en algún momento dado va a ser clic Y vamos a esa palabrita que yo dije en el desierto Y que pensé que se estaba perdiendo Con el correr de los tiempos A lo mejor vas a darte cuenta que no Pero en una de esas, estando allá arriba con el Señor Vas a mirar y vas a decir, mira Dio fruto esa palabrita Así que no tengamos miedo Ahí vamos Siempre llevando esa palabra del Señor Donde Él nos vaya pidiendo Y no pensemos que Uy, si no hay tanta gente Hay una sola y para qué No Esa sola es válida Porque a lo mejor tú eras única Estabas sola cuando alguien dijo algo Y tú captaste Y tú pudiste cambiar ¿Sí? Eso Muchas veces uno dice No importa Yo quiero Uy, tanta gente Entonces me preparo bien Y si no, no Para dos o tres personas No es algo así nomás Todo lo contrario Esas dos personas O esa persona está escuchando Tienes que dar lo mejor de ti Porque esa persona el Señor la puso ahí Para que tú le pudieras dar ese mensaje de amor ¿Ya? Y no van a gloriarte Que hoy que tantas personas Humildad Sencillez Así nos quiere el Señor ¿Y cómo lo logramos con esta palabra? Con esta palabra que me va ayudando Que el Señor dejó Para darme salud No para que yo sepa Tanto me sé toda la Biblia Hoy La tengo aquí ¿Qué saco? ¿Qué saco con tener todo aquí? De ahí bajar al corazón Y hacerse vida Y en el amor del Señor ¿Qué va a hacer después? Va a poder ser acción Y esa palabra que llegó Va a ser vida Va a ser ejemplo Que va a otros A llevarlo al camino del Señor Hoy día está esperando mucha gente Tu ejemplo Mucha gente está mirando más Lo que tú haces Que lo que tú dices Está mirando más Lo que yo hago Que lo que yo digo Porque vas ¿Es consecuente o no es consecuente? ¿Ah? Ahí dice un sacerdote Que hay algo que lo marcó a él Como el ejemplo Él dice que Cuando está Sabemos en la parroquia ¿No es cierto? En el templo Donde está la lucecita Porque sabemos que está ahí el sagrario Y está Cristo vivo Sí, está Cristo vivo ahí Y por eso es la referencia Por eso Tantas veces uno entra a la iglesia Y va al santo aquí Al santo allá Y jamás le hace una reverencia Al dueño de casa ¿Ya? Entonces Esta persona decía aquí Los juristas Claro, cuando uno los ve Se inclinan Hacen la reverencia Pero vamos a ver Dijo Si cuando está solo Y nadie lo ve Si es así no más Y él empezó a ver Había un jurista Oña a ver Dijo Está haciendo la ceola Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Y le dio gusto Que este jurista Cada vez que pasaba Frente al Santísimo La rodilla al suelo Y un minutito de adoración Diez, veinte veces Que pasaba para allá Lo hizo Y se acercó Le dijo Padre Y yo ahora creo Que sí Cristo está ahí No porque usted me lo haya dicho Sino porque usted Estando solo Sin que nadie lo viera Estaba dando esa muestra ¿Se dan cuenta? Él decía Qué ejemplo Cómo tenemos que tener cuidado Con lo que hacemos Y con lo que decimos ¿No? Y hoy día Que nos dice Esta palabra Y vamos avanzando en Juan Y aquí vemos Cómo Juan No el que no se escribe Sino el que suprima Juan Bautista Presenta a Jesús Y dice lo siguiente Juan dio testimonio De Jesús Diciendo Yo he visto Que el Espíritu Bajaba desde el cielo Como una paloma Y permanecía sobre él Yo mismo No lo conocía Pero el que me envió A bautizar en agua Me dijo Aquel Sobre quien veas Que baja el Espíritu Y permanece en él Ese es quien Bautizará Con Espíritu Santo Y como lo he visto Doy testimonio Que este es el Hijo De Dios Palabra Palabra de amor Palabra de testimonio Aquí está él Dando testimonio Y dar por qué Aquí te enseña A ti y a mí Qué cosa Cuántos hemos recibido Del Señor Cuántas cositas Pequeñitas Pero sabemos Que el Señor Ha actuado A veces cosas grandes Y nos da vergüenza Decirlo Nos da vergüenza Publicar Si los milagros Existen Jesús está con nosotros Nos ayuda No Qué ridículo No Sé como es Juan Bautista Yo Me dijeron Que bajaba El Espíritu Santo La palomita Sobre alguien Ese era el Hijo de Dios Yo lo vi Por lo tanto Yo lo digo Me creen O no Es otro cuento Pero tú también Alza la voz Alza la voz Dando testimonio De que Jesús Es el Hijo de Dios Que está vivo hoy Y va a estar siempre Para ayudarte Para seguir el camino Que Él te ha mostrado Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Ven a mí Yo estoy aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén